pues vamos a coronar el podcast de esta semana con halloween el final 2022 111 minutos eeuu dirigida por el que ha dirigido esta trilogía con base en la original de carpenter david gordon green también la guionista junta de brazil por hogar dani mcbray y chris bernier la música de john carpenter también sale el niño el código y se nota la fotografión tal michael simmons que la verdad que lo hace bastante bien y en el reparto pues tenemos a jemile y curtis nuestra abuela y curtis eso es indiscutible will payton que aquí un poco es el vejete que quiere liga con ella y el serie que hemos visto en todas las pelis pero que ya está vuelto de retirado ahí cogiendo nabo en su campo de flores luego está por aquí andy matichak que es la que hace de la nieta y luego pues la nueva incorporación sería el chaval este nuevo en el rojan campbell que el niñero bajar así que le dicen el dinero pedro sánchez la cosa es que bueno fuimos al cine un día como un lunes la verdad que había poquita gente declaró estas películas sólo vamos las personas que vamos no era el estreno que fue el viernes la verdad que fuimos con un poco de miedo no porque llevamos mucho tiempo sin el cine porque era bien nada que nos interesara hasta esta película y bueno volvimos con toda la alegría del mundo con un poco de miedo porque era la última y habíamos visto alguna gente diciendo que era una puta mierda que si no sé que yo de verdad normalmente no no suelo escuchar los comentarios antes de ir no pero claro tú ves las fotos en el youtube de la gente con esa no sé las manos a la cabeza y vomitando y tal y tú dices joder tan mala es tío y bueno fue para allá un poco asustadillo después vamos a entrar vamos una cosa cola y esta vez no nos dieron ni la paguita de cartón ni la tapadera de los vasos y tú dices vamos señores de yelmos y nepollas vamos a ver si va poca gente al cine y los pocos que vamos nos tratáis con la punta del pie como por ir o ya pues menos ganaba tener de ir claro coño compra la tapaderita y por una palita de plástico ah eso que te cuesta a ti sí ni 50 céntimos las dos cosas y te va a cobrar lo mismo y tú te va contentito con tu tapadera que no se te huerca la coca cola cuando tú aplastas el brazo unos vasos de mierda de cartón que cuando tú los coges se empachurran yo no es que sea hulk pero es que de verdad que es una mierda vaso con la tapadera que no te caiga la coca cola por toda la ropa mancha el suelo la butaca o viene para traemos a todos los que hay atrás porque coño es que te dan ganas son mis instintos nada pues no se entera encima nos pone la película y el volumen estaba a no puedo más por favor no puedo más los altavoz hacien papapapata no podían más los pobres estaban tío bajame el volumen además estaba el sonido de fondo el surround o como se llame tan alto que alguna vez hablaban los tíos no soía y era más que ruido de en un bar pero tío en fin, señores de cine pos, por favor ser normales coño, que si no, no vaya a quitar la gana de ir, yo te oferí para ir al cine, y voy al cine y la experiencia es una mierda por culpa del cine play es que no tenían el sonido bien configurado, que es lo que les pasa claro, lo tenían demasiado harto, y el ruido de fondo más harto que la voz si no, coño, si vamos poco y encima nos tratas mal bueno, vamos ahí está claro, ¿no? vamos, de hecho nuestra próxima visita va a ser nuestro amigo Vlad, no sé si iremos otra vez al cine, porque de verdad es que esta vela la verdad es que siempre ha estado bien pero esta última vez ha sido horrible, ¿eh? sí, la verdad es que sí es dupla cada en que una película que es espectáculo prácticamente como el sonido no esté bien configurado claro, si no vamos a escuchar las explosiones los golpes y las tonterías y no vamos a escuchar lo que dice pues, eh y si después ponemos una Coca-Cola que yo no sé si la tía con la cara de asco que tenía ha escupido dentro o o la de dar un botón después de haberse metido los dedos en tú sabes dónde porque eso tenía un sabor abacalao que no es sí claro es que es que tienen que cuidar un poco los detalles ¿eh? y al cliente porque oye es que así pero bueno vamos a la película porque dentro de la sala no hubo problema ya todo bien, ¿verdad? sí, la verdad que muy bien la gente se portó quitando el sonido lo demás perfecto sí la gente se portó bien claro yo creo que ahí todo el mundo sabía lo que iba así de claro y luego la verdad es que cuando ya estaba uno con el cerebro puesto el chip de valiente puta mierda por lo que tú has dicho y empieza la película tal empiezas a ver una cosa otra y yo decía coño no es tan aburrido o no es lo que yo pensaba ¿no? porque claro yo tenía la idea de que el director aquí se me había flipado que eso pasa algunas veces sí como han ido por ejemplo y aquí lo mismo quieren meter un trasfondo unas complejidades y unas historias que yo decía a ver a tú yo pensé que como en realidad el prota no es no es Michael ni la tita la tita Jamie es el chaval este nuevo pues yo pensaba que lo que iban a hacer es que iban a retirar al viejo Michael y no iban a poner al chavalito este nuevo porque al principio tú dices coño yo es que voy a ver a Michael de matar pero bueno no ves a Michael de... bueno ve a Michael de matar porque mata pero también ve a este tío matando que quieres tío estás viendo asesinatos que es la salsa de estas pelis claro y encima son asesinatos no de estos de que te pego leche no aquí sale sangre y sale sus cositas y mola tío y hay algunos que son brutales ¿no? sí como por ejemplo uno de una emisora de radio ¿no? ese fue especialmente bonito ¿no? tú dices coño puto negro lenguón ¿no? y ya y lo más gracioso es que yo me estaba partiendo el culo en la sala de ver la bondad que había allí ¿no? o sea yo me partí el culo en esta película pero pero no porque la película tuviera humor que gracias a Dios no tiene humor y menos humor Marvel sino por ver la brutalidad de que nacieron la gente ¿no? yo decía coño que bien ¿no? yo estaba disfrutando claro ¿qué psicopatía aflora con estas películas? sí estas películas lo que yo digo café para los muy cafeteros porque encima hay muchas autorreferencias a la saga incluso a otra saga ¿no? el personaje este nuevo pues venía así un poco como el asesino de noche de paz noche de muerte el típico chaval que tú dices ¿cuándo va a explotar? ¿no? este tío es un subnormal de mierda hombre este cómo va a matar a nadie y decías tonto al culo pues mata ¿eh? cuando aquí el amigo se activa madre mía sí aguanta aguanta pero después de tener una entrevista de trabajo con Michael dice ahora sí y Michael enseña un par de truquitos así no así el cuchillo directo arriba corazón arriba corazón así varias veces ah bien tito Mikey bien gracias y el tío lo pone en práctica ¿eh? sí 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 par de escenas que la verdad que están muy chulas y a mí la película no se me hizo aburrida porque hay gente que dice no es que en una hora y veinte no pasa nada hombre no hombre si pasan cosas los que nos matan claro bueno la película empieza con un asesinato tampoco lo vamos a poner no pasa nada no pasa nada sí pasa lo que pasa es que lo bueno viene después ahí está te van como haciendo el cuerpo y después lo más interesante y es que si tú de verdad tú quieres acabar pues tú tienes que poner al titular digamos de los asesinatos más vulnerable eso es así la verdad que lo que nos está es viendo cómo se desarrolla un asesino en serie ¿no? de ser un tío normal ¿eh? bueno porque tú hubo un accidente que el accidente vamos a ponerlo entre comillas porque si tú estás cuidando un niño tienes que tener paciencia no lo que este tío tuvo un rebote y bueno pasó lo que pasó claro los cinefilos tienen que haberla sí, sí, sí y y después la presión del pueblo es que tú has hecho esto es que eres un matariño hijo de puta claro una vez te lo dicen y tú más o menos dices bueno venga no así soy un matariño pero cuando dicen cien veces llega un momento que dices sí soy un asesino y os voy a matar a todos hijos de puta pues claro hasta que llega ese punto la película tú estás viendo como el tío se va aguantando 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 hasta que explota ¿no? de pronto el tito Mikey le enseña dos trucos después va con él y la ayuda en algunas cosillas bueno también tenéis que tener en cuenta que tito Mikey después de la última película acabó muy mal porque el pueblo entero lo pateó lo machacó le disparó lo clavó entonces el hombre estaba un poquito ya porque ya el tito Mikey tenía una edad y estaba escondido en un sitio durante cuatro años allí recuperándose hasta que pasó una cosilla y se reactivó el gen Mikey y ya empezó hace otra vez mismo aunque se ve que está mermado no es Mikey de siempre claro entonces pues yo puedo entender que a mucha gente le choque y es normal le choca porque ellos quieren verlo de siempre quieren ver siempre a Mikey matando a uno a otro al otro al de la moto y al otro pero de eso ya has tenido dos películas ya has tenido la uno y la dos viendo a Mikey haciendo sus cositas ahora tocaba cambiar un poco el tercio si te cambia el tercio lo único que te cambia es que el autor de los asesinatos es otro claro los asesinatos están si y son bastante gráficos y el Lacher está si si y tú cuando vas a ver Halloween vas a ver Lacher vas a ver matar gente claro o que vaya a ver Halloween a ver a la rata Disney contando chistes de mierda o o a ver transsexuales gay no se que LGTBI plus no vaya a ver mata gente ¿no? os digo ¿para qué coño vais a ver esta película? claro si caí de una mierda y no a ver las películas de Marvel las actuales claro si hombre claro yo estaba hablando de las de ahora bueno para que no os confundáis y no a ver las de Star Wars no ve eso es duro es un castillo eso es duro y nada mire desde luego la película no se me hizo pesada yo vi muchas referencias vi que el tipo este controla mucho el tema del enlace lo controla en general y luego en fin hay muchas autorreferencias como por ejemplo a que Michael Mayer tampoco ha sido un tipo excesivamente corpulento lo estoy hablando de las secuelas que ahora se ignoran ¿no? eso es otro error que yo veo de esta trilogía tú no puedes decir no yo las demás a la mierda ¿cómo va a quitar Halloween 2? ¿cómo va a quitar Halloween H20? ¿cómo va a quitar todas esas películas tío? déjala si no te molestan no no digas que reinicie desde aquí que siga si no molesta si no importa que todo eso haya pasado o tú ves que moleste ¿cómo no? no no molesta ese tiempo de las películas esas es que Mikey estaba encerrado en el manicomio o déjalo que se escape y haga sus cositas claro respeta lo que había y sigue si quieres te da igual es que un enlace en realidad tampoco la línea temporal importa muy poquito sí no pero por eso te digo que no las anteriores tienen cabida y es como tú dices había películas en que Mikey medía 2 metros otra que medía que medía 1,50 había una que era 1,20 era papapitufo sí son de Halloween coño es bueno te digo que la película tiene muchas autorreferencias muchas cosillas es verdad que este hombre es fan de una película de Halloween que a mí no me gusta no sé a ti que la Halloween 3 la de esta que no sale Michael Myers que digo bueno esto que mierda es porque es que esto lo diseñó la Universal como que iban a hacer una película de Halloween todos los años que estuviera Michael en realidad fue la primera película y la segunda y la segunda pero ya por el éxito que tuvo pero en realidad ellos querían hacer una de Halloween todos los años y estuviera Michael o no estuviera Michael era una película de terror claro cuando la gente vio la 3 y no estaba Michael o a la cuarto estaba Michael otra vez y así yo Michael pero fue por eso porque ellos empezaban a hacer una película de Halloween todos los años para asustar a la gente cuando le quitaron a Michael la gente dice esto no es esto no es de hecho la película siempre un costra son taquillas claro este Halloween era Michael claro y ya está aquí la abuela y curti está más abuela que nunca abuela y abuela haciendo punto allí punto de ganchillo sí me hizo mucha gracia enrollándose con el puto serie de mierda con la cara salada que tiene los dos abuelitos ligando es uno de los momentos de la peli que me hizo mucha gracia pero está bien ¿no? sí igual son dos abuelos de 60 años y tú vas a ligar con la abuela como si tuvieras 15 hombre que ya sabemos lo que hay que ya sabemos a lo que vamos hay que andarse con tantos rodeos ¿no? hombre ya ve vamos que ninguno de los dos era virgen no no bueno nada pero bueno está gracioso está gracioso porque bueno como ya después de la otra película Michael desapareció lleva ya cuatro años sin aparecer pues la abuelita curti pues eso hace una persona normal vivía en una casa normal con la sobrina que le llevó una vida normal pensaban que ya Michael no iba a venir más y al principio no vino él pero vino alguien parecido y después vino él sí y bueno es que no podemos hablar más del tema ¿no? lo único lo único que no me gustó de esta película ya sabéis lo que es porque al principio no podéis matar a Michael hijos de puta acuérdate lo que decía John Carpenter que para él la idea era que la locura era algo inmortal ¿no? si no hay un Michael ahora habrá otro Michael en el futuro sí además que lo dice el abuelo al final ¿no? dice el mal nunca muere ¿no? se va reencarnando o cambia de forma porque de hecho Michael Mayer siempre termina es acreditado como la forma en versión original ¿no? de shape de hecho yo pensaba que la maldición iba a pasar al chavalito nuevo sobre todo en el momento en que le quitó la máscara y el colega se ponía vamos tenía las mismas posturas todo igual era Michael más bajito pero era Michael y tú te acordabas de la secuela esa en que te ponían un Michael de metro veinte que te dijeron ¿de dónde vas de una herana mierda? o te acordabas de esas cosillas y no pero la peli al que le guste el H le va a gustar la película porque los asesinatos están guapos y salpica sangre por todos lados vemos lenguas que dan muertas no sé no sé hay un mosaico hay un catálogo de asesinatos para mí muy divertido vamos la verdad que sí son muy gráficos tan graciosos claro para mentes como nosotros y se ven se ven como los matan no enfocan a la luna y se oye no se ve de meter el soplete en la boca hostia y nada yo creo que si sois fans de de Halloween y el enlace en general pues no perdéis nada viéndola yo os recomendaría que fuera ir al cine a ver si tenéis suerte y nos tocan los subnormales del Yermon cine post que nos toca a nosotros porque es que es tan amarga la experiencia pero merece la pena ver la película en el cine yo me lo pasé muy bien la verdad pues yo también me lo pasé estupendamente viendo a a Michael y al sustituto y y nada un slasher que termina este ciclo de hecho el director ya está rodando las secuelas del exorcista bendito sea Dios exactamente porque esa va a llevarla a él sí porque ya el exorcista es una saga que es complicadilla y ahora se pone a rodar bueno de hecho ya está firmando que puede firmar lo que le dé la gana sí 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 pero que como la primera del exorcista no lo va a conseguir no aunque se traiga el embusting que ahora la mujer va con un bastón y todo pero que no que no es lo mismo en la que ver de hecho van a hacer igual que esta la única que vale es la original y el resto pues no pues yo que sé tío pues mal camino mira yo si le he hecho algo en en vamos que no me gusta esta trilogía el hecho de que hayan dicho que las demás no valían que la mano van a valer si están ahí si yo las he visto y me han gustado como coño no van a valer además es que tú haces la primera de esta trilogía y no hay nada que indique que no hayan pasado las anteriores porque esto te dice no esto hace tiempo estaban cerrados en el manicomio o es que más te da que de vez en cuando el hombre hiciera una salivita bueno quizá la que sí se podría obviar sería la Halloween Resurrection que por cierto es malísima en esa sí moría Lori Estro entonces esa sí la puedes obviar pero el resto quizá la sexta la de los celta y tal si capaz usted cree que alguien se va a fijar en esos detalles el común de los mortales no nosotros sí ese es el problema este tío mata gente y ya está es lo que te gusta sí en fin que lo dicho yo de verdad os aconsejaría que fuerais al cine vosotros lo que queráis pero yo creo que si os gustan los enlaches de esto que te salpica la sangre a la cara de ver a gente morir y mientras que tú tienes una sonrisa en la cara vayáis a ver la película pues coincido y eso siempre respetando vuestra libertad individual que os queréis esperar el streaming vale pero no será lo mismo pero es mal sea que os gustan